Música Praga es un centro poblado ubicado al norte del municipio de Aipe Huila, su distancia del casco urbano es de 47 kilómetros Música y tiene una altitud de 1113 metros Música Desde el día de la fundación del poblado, ha ido en continuo crecimiento, las primeras casas construidas fueron las siguientes La Fierro, hoy de Justo Francisco Charri, la de Vicente Narváez, hoy de Severiano Charri, la de Emiliano Osorio, hoy de sus descendientes, la de Eliodoro Rojas, hoy Escuela de Niñas y la de Salvador Perdomo, hoy Casa Cural Música Parece que desde 1919 tiene la categoría de corregimiento y el primer corregidor que por un año prestó el servicio de AD Honorem fue Diego Tavera La entidad viceparroquial que data desde 1921 fue constituida por Monseñor Rojas Monseñor Rojas le dio el nombre de Praga a la pequeña población, ciudad santificada por el culto del Divino Niño y por el martirio de San Juan Nepomuceno Música Los cristianos feligreses recibieron con alegría la determinación del prelado e inmediatamente pusieron manos a la obra para la construcción de la capilla Música Uno de los sitios más visitados además de la capilla de Praga es el Santuario del Divino Niño Jesús, ubicado a 47 kilómetros del municipio de Aipe, en el centro poblado del mismo nombre y a donde tradicionalmente peregrinan miles de creyentes todos los 25 de septiembre de cada año Música Abjayala Films, productora audiovisual Música